A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambié, a quien le importa. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga. para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga?